hola hola buenos días buenas tardes noches y bienvenidos vamos a hablar sobre un nuevo tema para estos vídeos que estoy tratando de mantener de manera constante en youtube les agradezco mucho a todos los que han comentado participado sugerido temas de verdad que muchos me han servido ya tengo una lista para seguir todos estos vídeos y espero que les sirva y vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho bueno me interesa mucho vale no es que tanto que me apasione y todo esto pero sí me interesa mucho y más en la cuestión de trabajar a veces con java enseñar programación algoritmos y ahora en el tema de android que tengo ya unos años metido se utiliza bastante o se habla bastante que es sobre el rendimiento ok voy a hablar sobre algo que es básico o una base para poder entender y manejar la cuestión del rendimiento ok hace poco escribí un artículo y pensé en que no nunca había hablado sobre esto y por ahí recordé que me habían preguntado dos tres cosas sobre buenas prácticas y mejoras y ese tipo de cosas pero creo que normalmente se tiene ahí un error un detalle alguien quiere encontrar algún manual de buenas prácticas y eso y si lo sabes así de hecho yo tengo algunos cursos sobre eso pero también antes de eso es muy importante entender a veces cosas más básicas más más sencillas o a veces ni siquiera se conocen a mí me ha pasado mucho que platico sobre el tema sobre la anotación big o o el big o como lo quieran llamar y mucha gente ni siquiera sabe que existe pues y dices bueno pues cómo quiere saber de buenas prácticas y no no sabes de esto no entonces de qué trata el big o en este caso cuando hablamos de big o estamos hablando normalmente en la cuestión de rendimiento ojo el big o es una anotación matemática o sea que no es este en específico algo que tú puedas tocar o que tú puedas ver es una anotación una forma de escribir vale en matemáticas muy probablemente cuando estén escribiendo utilizando el big o les va a recordar a cálculo al cálculo que ustedes llevaban en la prepa bueno no sé en la universidad yo lo llevé en la universidad por ejemplo y ahí es donde algunas de las cosas que pensábamos que nunca diablo nos iban a servir nos damos cuenta que si nos sirven ok qué es lo que hace en este caso la anotación pues describe el comportamiento de una función vale que a qué es a qué le decimos describir el comportamiento de una función pues por ejemplo tratar de ver o de conocer qué es lo que podemos esperar de ciertas variables de ciertas funciones y obviamente esto representado como decíamos con la anotación matemática big o vale en todas tus materias de cálculo lo que veías cuando te ponían una tablita y te ponías función x este no sé qué y no sé qué en ese momento tú hacías tus numeritos y luego hacías la graficación y luego hacías la no sé qué todo eso vale eso es eso es aplicable pues para esto te sirve bastante y lo entiendes muchísimo más por eso yo creo que no ahí es donde a veces piensa que se necesita ser un muy buen programa muy buen matemático para ser un programador y no es cierto porque al final lo puedes entender también del otro lado hay buenos programadores que no son muy buenos matemáticas y también hay buenos matemáticos que no son los programadores o sea que ese ya sería cuestión también de otro tema pero no se espanten vale esta notación fue inventada si no me falla por Batchman y Landau fue por más personas pero ellos son como las docentes más conocidas o sea de este de este aporte y también se le conoce como notación asintótica asintótica vale con el acento en la o vale esta notación como te digo como este nombre es muy raro o sea este nombre a veces no es tan fácil ni siquiera de decir o de pronunciar o de recordar lo que hacemos es en general llamarlo el big o vale entonces es hace referencia a lo mismo entonces el detalle es que cuando hablamos de computación de las ciencias pues hablando estamos usando el big o se puede utilizar hay varias cosas para varias cuestiones de rendimiento no solamente para algo en específico pero se utiliza mucho para clasificar algoritmos este que quiere decir esto que de acuerdo conforme el algo el algoritmo piensa resolver un problema podemos nosotros clasificar ese algoritmo y saber qué es lo que esperamos de ese algoritmo o sea cuál es el rendimiento que se puede aplicar o cuáles los tiempos que podemos esperar vale entonces es algo muy importante ya que en la cuestión de rendimiento nos va a servir bastante para este pues poder digamos hasta cierto punto entender o predecir algunas cosas que que podemos este trabajar ojo el big o se utilizan muchos campos ok no solamente en la computación pues lo podemos utilizar en muchas otras ramas esto es algo de lo interesante de este del big o porque no está exclusivo por eso la gente luego dice no es que yo quiero algo que me digan aquí en mi lenguaje de programación que yo pueda hacer para que en python sea más rápido esto no saber pero primero vamos por la base python si tiene cosas que puede ser en python para trabajar pero probablemente el algoritmo que estás tú diseñando puede ser que tenga o necesita algunas mejoras o o puedas tú entonces clasificar y ver qué tipo de problema tienes entonces antes de mejorar el lenguaje antes de mejorar ahí con una instrucción o dos primero te aterrizas y te pones a trabajar sobre el algoritmo porque a la mejor el algoritmo lo puedes mejorar por sí solo entonces por eso es que a veces hace mucho ruido cuando alguien dice es que yo quiero algo más rápido algo más espérame pero es que vamos por partes primero atacamos el algoritmo las instrucciones las mejoras después ya cosas con específicas del lenguaje los tienes un framework pues con el framework pero primero tenemos que aterrizar con la cuestión del algoritmo y el big o es una muy buena opción para entender y que poder clasificar el tipo de problema que tenemos y cómo lo tenemos que resolver el ejemplo más sencillo para explicar el big o es el siguiente no a lo mejor hay otro por ahí pero creo que bueno mi tiempo en mi experiencia que he encontrado no se me hace uno más sencillo imaginemos que tenemos la x vale imaginemos que tenemos una x igual a y más z pues es un ejemplo de hecho que utilice o utilizo bastante para explicarlo x igual a y más z el detalle es que no sabemos ni y ni z no entonces tenemos x sabemos que x es el resultado de la suma de y y z creo que ahí no hay pierde no entonces qué es lo que normalmente hacemos en en este tipo de operaciones para poder valorar esto pues podemos agregarle a una de las literales o que una de las literales se convierta en una constante en realidad sería la forma correcta por ejemplo entonces decir que x igual a y más 1 y cuando cambiamos en este caso la operación lo que vamos a hacer entonces es darle la oportunidad a esto que estamos resolviendo en lugar de que lleva el galle le decimos llévale 1 llévale 2 llévale 3 que es lo que hacíamos lo que te digo hacíamos nos daban una función la función de x y lo que hacíamos nosotros era ver y luego graficar y ver el comportamiento de la x es esto algo que yo creo que cualquiera lo lo ha pasado lo ha vivido entonces tenemos un x igual a y más 1 entonces lo que hacemos es lo siguiente vamos a hacer la tablita el cálculo pues donde ponemos y en este caso cuando vale 1 x vale 2 y cuando vale 2 x vale 3 y cuando vale 3 x vale 4 y cuando vale 4 x vale 5 por ejemplo y así nos podemos ir toda la vida y vemos un comportamiento de la gráfica en este caso el comportamiento como es cuando y vale 1 es x vale 2 y cuando y vale 2 x vale 3 y vamos a ver un comportamiento así ok o así como tú lo quieras ver dependiendo de ahora yo yo en mi caso lo estaría viendo así por la gráfica pero bueno por lo del giro de la cámara y todo esto vale pero en general lo estaríamos viendo así entonces esto nos da un comportamiento y ya no es necesario que yo haga el cálculo de todos los valores es decir no tengo que seguir con el 5 6 7 8 9 10 porque yo ya sé que la tendencia va a ser igual o sea yo ya lo sé yo ya no me tengo que preocupar si alguien me pregunta y cómo sería con el 10.001 yo ya no tengo que preocuparme porque yo ya sé cómo es el comportamiento y simplemente calculo y sé cómo va a llegar entonces ahí ya tenemos esa parte bastante clara ahora cómo funcionaría esto este tipo de trabajo porque hasta ahorita yo hablé fíjense no he hablado de la notación he hablado únicamente de cómo se grafica y cómo se entienden esos problemas matemáticamente esto es algo a lo mejor lo más complicado porque en programación yo creo que la mayoría que están en el canal entienden esa parte entonces cómo lo aplicaríamos el big o en la cuestión de programación esto es algo muy sencillo un ejemplo el más común también para usarlo es la cuestión de los arreglos piensen en un arreglo en un arreglo en la posición x vale si yo quiero bueno en una posición x en específico un arreglo vamos a poner con 10 posiciones vale vamos a ponerle yo quiero cambiar el valor de la posición última vale ahí es donde viene algo importante cómo le hacemos en este caso lo que hacemos nosotros es normalmente acceder a la última posición podemos saberla este porque sabemos nosotros que la posición última del arreglo es vamos a ponerle la 9 porque 0 1 2 3 4 son 10 posiciones vale entonces la posición 9 la vamos a cambiar en este caso lo que estamos haciendo es tomando de forma directa el último elemento esto quiere decir que estamos agarrando el último y estamos cambiando la instrucción y lo que estamos haciendo es cambiar el valor vale en este momento ya tenemos un ejemplo existe otra forma de solucionar ese ejemplo con un for podemos decirle al for que recorra 1 2 3 4 5 hasta que llega al final y en el final en ese momento le podemos decir sabes que quiero que cambies tú la posición quiero que cambies el valor perdón el valor de esa posición entonces cuando llega al final le decimos que lo cambie el detalle es que en la primera instrucción sabemos que siempre vamos a tardar una instrucción por ponerle un número genérico una instrucción porque porque es la de acceder al último elemento y en el otro caso estamos no sabemos cuándo vamos a tardar entre comillas porque va a depender siempre del tamaño del arreglo vale es algo curioso si yo siempre sé la posición última no tengo problemas pero cuando el arreglo es diferentes tamaños en uno de cuatro va a tardar cuatro instrucciones en uno de cinco va a tardar cinco así en uno de seis va a tardar seis no es uno no no lo podemos prevenir entonces ahí es donde viene la clasificación o el tema de donde el big o nos va a ayudar a saber qué tipo de problema o qué tipo de algoritmo estamos este trabajando vale en el caso primero en el que te decía de acceder de forma directa al elemento tenemos en este caso el problema se escribe con la o de la big o por eso el nombre y entre paréntesis pondríamos el 1 el 1 quiere decir que tenemos una operación de forma constante ok en este caso lo que estamos diciendo es que estamos accediendo de forma a únicamente a lo necesario en otras palabras y que en este caso hoy digo hay que hacer las cosas obvias si te equivocas de posición aunque accedas a una posición vas a tener un error eso y no lo podemos evitar pero el algoritmo lo que dice es que con una instrucción podríamos resolver este problema o bueno nos no en el algoritmo de nosotros sí pero big o lo que nos hace entender es qué tipo de algoritmo estamos utilizando qué tipo de resolución estamos trabajando y luego ahora pensemos en el tema más complejo cuando estamos trabajando con el for ok si tenemos cinco elementos cinco si tenemos cien cien si tenemos mil mil si tenemos dos mil dos mil entonces ahí se viene una anotación bueno una forma de escribir diferente utilizando la anotación big o que sería el el o vale poniendo este en este caso en los paréntesis aquí esta anotación la tendremos que trabajar la tendremos que conocer aquí tengo yo este algunos ejemplos que ahorita en un momento voy a mencionar vale déjame nada más ver si no se me está olvidando algo porque para no decir tonterías vale entonces no ok entonces cuando tenemos en este caso la anotación que decíamos del problema de del que no sabemos el cálculo vale no se me olvida nada entonces tenemos la o ok tenemos la o y lo vamos a tener acompañada entre los paréntesis la letra n n a qué se refiere en está haciendo a que es una n cantidad de elementos de ahí o sea toda la gente que ha estudiado o ha trabajado con números por eso decimos luego es que n números de acuerdo de hecho recuerda normalmente cuando aprendes los force los los waters todo esto decimos es que va se va a repetir x veces es lo mismo lo que estamos utilizando con bueno algo muy parecido con la anotación dijo en lugar de decir que es x veces estamos diciendo que es n veces el for cuántas veces se va a repetir se va a repetir x veces bueno aquí lo que ponemos para la anotación para que se entienda qué tipo de algoritmo es o qué tipo de resolución y qué rendimiento podemos estar esperando es que usamos un o entre paréntesis n con eso estamos haciendo referencia a que depende de la cantidad si entran 10 elementos el peor de los casos bueno en la resolución va a ser 10 elementos si entran 50 elementos la resolución es 50 o sea la n toma el valor del número de las entradas que estamos teniendo entonces es la anotación que nos va a servir y que para qué nos sirve eso para clasificar los algoritmos y saber cuáles son los rendimientos que vamos a estar pudiendo obtener en cada uno de estos y con eso nosotros si te das cuenta ya podemos predecir la forma esto esto se puede graficar tan se puede graficar que se usa logaritmos tan se puede graficar que lo que decíamos la constante catán se puede graficar que utilizamos a n por ejemplo entonces todo esto se podría graficar o sea tú lo que harías es poner 3 5 algoritmos hacer ver qué tipo de bueno hacer la anotación que vas a utilizar con big n y realizar la gráfica y ver cuál es el comportamiento y así poder ver y hasta pensar en cómo está bien o cómo se podría hacer una solución diferente o cuál es más eficiente en qué tipo de situaciones entonces el big o nos va a servir como decíamos no solamente para para complicarnos como puede parecer en un principio sino porque al al un algoritmo pasarlo a una anotación cuando tú las matemáticas las comprendes y las eres capaz de generar visual o sea de de vamos a poner a describir algo en un en una anotación matemática ya estás en otro nivel eso es algo muy importante a mí me costaba muchísimo hacer eso y fue cosas que puse mucho énfasis lograr escribir problemas en notación matemática y por menos a mí me cambió mucho la forma de ver y de programar me cambió muchísimo entendí muchísimas otras cosas y yo lo recomendaría vale y por otro lado después el punto más importante es graficar todo el mundo puede graficar el detalle es que no todo mundo entiende las gráficas y a partir de esas gráficas sacar deducciones y entender todo esto entonces es también otro nivel que se puede llevar así que no nos quedamos mis recomendaciones no te quedes con el 1 2 3 y 4 este entiende las matemáticas un ejemplo nunca un claro ejemplo de que nos puede servir muchísimo en la programación es la notación dijo para que tú tengas una notación de esto existe por ejemplo lo que decíamos el 0 y el entre los paréntesis el 1 notación con el orden constante se llama el o con el log o log n en este caso sería se conoce como orden sublogarítmica luego tenemos el o entre paréntesis log n que sería el orden logarítmico eso es de cálculo de hecho bueno eso lo ves pues en esa época luego tienes el o n que decíamos es el orden lineal es decir va en línea por eso se viene ahí luego tenemos el log n punto no el o n log n que sería el orden lineal logarítmico si ahí está porque es lineal aquí viene lo importante aquí es donde yo es que pasa esto estoy pensando porque orden lineal porque recuerda que el n es orden lineal por eso te decía yo que primero es o n pero luego al meterle lo n yo ya entiendo en matemáticas pues ya sé que sigue lo que es logarítmico se acuerdas de hecho te dije el o log n es orden logarítmica entonces ahí tú ya tienes que empezar a leer a entender a pensar en este en matemáticas pues para poder hablar de eso de hecho está claro que existe el si existe el o n entonces existe el o n el símbolo de expresión y ese día el orden factorial porque pues todos entendemos o hemos hablado cuando habremos algoritmos las primeras partes entendemos el factorial también tenemos el orden exponencial por ejemplo el orden potencial fija también entonces nada más es cosa de poco el orden n n el orden en el o n n sería el orden potencial exponencial entonces son cosas de que hay que entender nada más las matemáticas para poder trabajar de mejor forma y antes de yo pensar en cómo encontrar una instrucción mágica en python en java en cualquier lenguaje de cómo trabajarlo mi recomendación es en esta parte si estás empezando si es lo primero entender o leer sobre el big n big o perdón y empezar a aplicar los de o el orden n que es lo que quería decir el orden este bueno en la notación que sé que porque tú puedas traducir con el el n o con el o con el log o n2 n3 que hay orden cuadrático orden cúbico ese tipo de cosas para que tú veas qué tipo de algoritmo tienes y de en base a eso pues tú ya esperes qué tipo de resolución puedes aplicar y en base a eso también pues calcular y mejorar el rendimiento de una aplicación espero no haberlo halagado mucho aburrirlos espero haberlo explicado lo mejor posible es más fácil a veces estarlo escribiendo o leyendo este que estarlo hablando así en vivo y sin sin un guión nada más aquí nada más tengo mis tres puntos que tenía que explicar muchísimas gracias si les gustó el vídeo compartan lo manita arriba y todo esto bye bye bye